Bueno, a gozar. Traigo el machete en la mano, vamos a Rueguiéndama. Traigo el machete en la mano, vamos a Rueguiéndama. Quiero enseñarle a mi gente que yo sí se guaracha. Quiero enseñarle a mi gente que yo sí se guaracha. Traigo el machete en la mano, dulce me la caiga. Y para abrirme los caminos, yo tengo mi alma que no traiga nada. Y para abrirme los caminos, yo tengo mi alma que no traiga nada. ¡Ahhh! 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 ¡Agrita! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Yo lo cadíco y me canó! ¡No, mi hija o con las vencitas была! ¡Ao�! ¡Ya lo cadíco y me alcanzo midrío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!